Buenas noches. Primero, queremos que se declare de interés cultural por el Intendente Departamental con la aprobación de la Junta la segunda fiesta Cuna de la Tradición a realizarse 9, 10 y 11 de diciembre del 2022 en Sarandí del Yí que tendrá como novedad la primera clasificación de tropillas entablada en el Festival de Cuna de la Tradición que va a participar esa tropilla que gane en el Festival de Jesús María en la República Argentina. Es la primera vez que se hace en el exterior de Argentina un evento para clasificatoria de Jesús María en este tan importante evento criollo como es el Festival de Jesús María que en términos comparativos con el fútbol sería el mundial de los jinetes y todo lo que es la actividad de la tradición. Quisiera que a este punto pase mi palabra al señor Intendente Departamental y a la Comisión de Cultura de esta Junta, señor Presidente. En otro orden, hemos tenido algunas inquietudes vecinas de Durazno Ciudad y comenzaremos con algunas que no han acercado en el día de hoy. Por ejemplo, que en las paradas de ómnibus se puede contar con información de horaria, en qué momento del día pasan los ómnibus por cada barrio, por cada parada. Muchos comerciantes nos han manifestado de que la gente pasa por el comercio cercano a donde está la parada de ómnibus a saber a qué hora pasa el ómnibus por ahí. Nos parece que puede ser algo útil, que puede servir a la ciudadanía y es algo que la ciudadanía frecuentemente lo consulta. Luego también aquí, cerca de la Junta, en el microcentro, hay algunas propuestas que nos parece que pueden ser tratadas con los comercios. Nos parece que podría haber un intercambio entre la Intendencia, el centro comercial y los comercios del microcentro, que puede ser una comisión, dos comercios por cuadra o algo así, que también se ha tomado desde la calle 18 de julio y 19 de abril a calle Valle 18 de julio, para trabajar varios temas, que pueden ser, por ejemplo, el descuento o el no cobro del tarifado los días del centro, del microcentro, para apoyar a los comerciantes, una propuesta que también ha sido planteada por algunos de DIL, como el caso de la DIL Virginia, el asunto de la peatonal, nos parece que puede ser algo de utilidad. Nosotros consideramos que podría llegar a ser la peatonal el día, por ejemplo, este año, día 8, 9 y lunes 10 de octubre, porque es fecha cercana al aniversario de Durazno, puede ser también el 23 y 24 de diciembre, puede ser el 5 y el 6 de enero, parece, o otras que se manejen, pero pueden ser temas que la comisión de microcentro pueda colaborar y pueda aportar a tener una mejor comunidad y mejor comercio en esos días. También nos han planteado la necesidad de poder manejar, no el hecho de un recurso o un registro de cuidacoche, sino que sí tengamos un registro de cuidamotos en zona específica de la ciudad de Durazno o del departamento, personas que estén debidamente registradas, que no sean funcionarios municipales, pero que tengan la habilitación para eso, especialmente para las motos en una zona determinada, y que ha pasado algunos momentos, o algunos vecinos han pasado por algunos momentos no cómodos en algunos lugares, como por ejemplo podría ser la terminal Rodó, aquí en frente a la Junta Departamental, en frente a Camedur, en frente al hospital, en frente al casino, todos lugares donde hay estacionamiento de moto y que podría llegar a ser algo a implementar. Nos parece que esto podría ser estudiado por la Comisión de Legislación y de Tránsito de la Junta para estudiar el derecho comparado de algunas intendencias, por ejemplo, Maldonado o Montevideo, también con la directora de Administración, que sabemos que este miércoles estuvo con algo similar, pero no referido directamente a los cuidamotos, sino a cuidacoches, y también con la jefatura de policía que de repente pueden aportar o pueden brindar alguna información o darnos un valor, y también con los centros comerciales o alguna fuerza viva que también quiera colaborar con el tema. Eso es lo que teníamos para el día de hoy, señor Presidente, quiero que este punto pase a la Comisión de Tránsito y Legislación y al Intendente Departamental. Gracias, señor Presidente.